hola colegas de figuras muy top os traigo otra figura especial de la línea relax time figuras que nos encantan a mí me gustan bastante uno buen precio dos buena calidad y tres pues bueno que agradan a la vista que te voy a decir relax time hoy creo que este bleach van vieta si no recuerdo mal os enseñó la caja que es siempre lo menos interesante esto es algo que quizás no verá es en las páginas web en las tiendas online lo que ponemos es una foto blanca básicamente lo que nos envía el fabricante os enseño la caja parte delante los laterales viene a ser pues bueno la figura y en esta ocasión os muestran las dos figuras que vienen no aquí pero justo salieron el mismo día a la venta y básicamente ya está relax time no tiene el logo porque es distribución europea lo diría siempre 2 el otro día justamente alguien me preguntó una figura si tenía el logo de toy y como le dije que no que la distribución europea y llegaba por seguro que es falsa para lo que tú digas ok y por arriba perfecto anda pues esto no me lo esperaba esto lo que viene viene el plástico normalmente vienen en una bolsa vaya esto es interesante no sé que me gusta más si la bolsa o esto no lo sé la verdad para disculpar todo el ruido se abre bastante fácil impresiones a ver es más fácil que es verdad que no hay que utilizar tijera pero pero bueno la bolsa de plástico se puede tirar esto ya difícil vale voy a examinarlo un momentín es bastante simple y sale por supuesto con una camiseta larga de mujer con una especie de cinturón con un corazón al lado abierto de pecho no tiene frío evidentemente y poco más realmente si os gusta el personaje o si soy yo más que el personaje diría en la línea se gusta la línea de relax time que es una línea interesante para coleccionar sobre todo pues independientemente quién le guste o no para grabar en la misma balda yo lo veo y está está bastante bien es una colección interesante amigos vale os enseño un poquito más delante un poco más hay que enseñar vale veis que está pues bueno apoyada en la en el culete una pierna y las dos manos vale es bastante simple es que realmente ya está bien buen desarrollo tienen claro que sí va ahora las medidas ya os he dicho en varios vídeos que estas figuras hay que compararlas en escala con grandista por ejemplo o glitter anglos sabéis que esa marca sobre todo la última mencionada son pues unos 20 depende el personaje alrededor de los 26 centímetros más o menos entonces lo que veréis serán 12 centímetros pero hay que sumar la pierna y lo digo siempre 20 más o menos pues si unos 26 centímetros 28 centímetros si estuviera de pie es una figura grande buen precio precio general el mejor así que os enseñaré amigos con un 360 pan dieta me gusta el nombre y poco más pelo largo suelto bien me gusta voy a cortar cosas por aquí vale amigos os voy a enseñar el 360 gracias por mirar el vídeo espero que os haya ayudado si la revista en internet y estabais como indecisos la compro indecisas no lo compro pues ahora ya lo sabéis espero que os haya ayudado amigos para esto de aquí para ayudaros y mostraros las figuras que van saliendo al mercado hasta luego amigos y Gracias por ver el video.